El Año Internacional de la Astronomía 2009 es una iniciativa de la Unión Astronómica Internacional con patrocinio de la UNESCO y la ONU. Además, es fruto de la colaboración del Ministerio de Educación y Ciencia de España. El Año Internacional de la Astronomía se festeja el 2009, debido a que hace 400 años aproximadamente, Galileo Galilei ubicó un telescopio hacia el cielo y realmente cambió un panorama diferente. Anteriormente se tenía un concepto que la Tierra era el centro del universo, pero realmente a través del telescopio se comprobó realmente que la Tierra no es el centro del universo. Entonces prácticamente aquel esquema encerrado que existía anteriormente... Nicaragua no se encuentra atrás en esta celebración, ya que la Asociación Científica de Astronomía y Astrofísicos Nicaragüense, Astroni, celebrará a los grandes de este acontecimiento en homenaje al científico Galileo Galilei. Debido a que Galileo en 1609 ubicó el telescopio y miró hacia el cielo, es por eso que en conmemoración de eso, el 2009 se declara Año Internacional de la Astronomía. En su declaración institucional, la ONU alienta a todos sus miembros a aprovechar este año para fomentar actividades científicas y astronómicas. Hemos visitado la UNI, Universidad Evangélica, colegios, entidades privadas, porque la conferencia de nosotros que damos tiene que ver también con lo que es el universo y también con lo que es el planeta Tierra, por ejemplo lo que es el calentamiento global. El mismo julio tenemos el proyecto Apolo, debido al 40 aniversario de que el hombre pisó la luna. Esa es conmemoración cuando el hombre, el 20, 07, el 69, el Neil, Astro, puso los pies en la luna. Por lo que Astronic ha elaborado un plan de actividades para todo el año, en busca de concienciar a la población con charlas de interés, como es la problemática del calentamiento global y el meteorito en Pantasma. Las actividades que nosotros tenemos previstas, por ejemplo para en enero, tenemos prevista el meteorito del Valle de Pantasma. O sea, se cree, pero hay que hacer un estudio profundo con respecto a que en Pantasma, ahí cae un meteorito, no sé, hace millones de años. El acto de lanzamiento en Nicaragua del Año Internacional de Astronomía 2009 será el jueves 22 de enero. Informó Orlin Ábalos en 11 Noticias.